Dicen los artistas que no hay nada comparable al calor del público, a los aplausos, al cariño, a la admiración, pues todo eso es lo que ha vivido Mari Carmen y lo ha vivido a lo grande, en el Teatro Quintero, que para eso fue la mejor concursante de la semana. Estoy aquí ensayando con Dani, que esta noche voy a cantar la Copla Amigos y estoy muy ilusionada y súper nerviosa porque el Teatro Quintero es uno de los más importantes de Andalucía, vamos que ya nos queda menos. El teatro está a rebosar, lo va a bordar, no lo perdáis. Pienso poner el Quintero en pie. Soy la primera concursante de la séptima edición que participa en los martes de Copla. Esto también es una gran responsabilidad, a mí me he acordado mucho de mis compañeros y esta estación va a ir por ella. No sé nada, ¿tú qué canción me darías? ¿Qué te voy a decir? Yo para mí era una de las favoritas de este año y yo sé que lo vas a hacer genial. Va a hacer disfrutar muchísimo a la gente y vas a disfrutar tú también, ya verás. ¿Habéis visto lo guapa que voy? Hoy sí que va a ser una noche perfecta. El Teatro Lleno, Álvaro Díaz, Ana Pila, Martes de Copla. Hoy va a ser una noche mágica. Me quedan ya unos pocos segundos, esto es lo más grande que me va a pasar en la vida. Como hemos salido de un programa maravilloso como ese se llama Copla, hay una chavalita de mi tierra paisana que nos sentimos súper orgullosos de ella porque la verdad que lo está haciendo genial con todos ustedes, Mari Carmen. Andalucía no para de parir artistas. Ya que estamos en confianza, podría pedir al voto, ¿no? Podría cantar un fandango y ya está. Muchas gracias. Esto ha sido súper emocionante. El Teatro Saborcao. Ya estoy deseando repetir. Muchas gracias. Se llama Copla y el Teatro Quintero. Maricarmen, buenas noches. Buenas noches. Hoy, Mari Carmen, de repente que tiene los ojos azules. Sí. Que acabo de mirarla. Oye, ¿en serio un planito de Mari Carmen? Tiene los ojos azules. En fin, que está muy guapa. Y a partir de ahora digo yo que los martes era tu día favorito de la semana. Bueno, y los sábados aquí con nosotros, pero que también, ¿no? A ver, cuéntame, ¿cómo viviste esa noche en el Teatro Quintero con Álvaro Díaz y con Ana Pilar? Pues yo la verdad es que me lo pasé estupendamente. Estuve también con Carlos y con los demás de aquí del programa y estuvimos súper bien. Álvaro y Ana Pilar se portaron también súper bien conmigo. ¿Te dieron calorcito? Sí, la verdad es que me ayudaron mucho y yo la verdad es que me lo pasé estupendamente porque también pedí el voto y lo más gracioso fue que cuando yo estaba pidiendo el voto la gente se sabía el número de memoria. ¿Sí? Sí. Eso es bueno, eso es buena señal, esa es buena señal. De todos modos, el teatro me han dicho que estaba a reventar, que no cabía nada. Nada, nada. Había muchísima gente y el teatro... Se agotaron las entradas del tirón. Madre mía. Perfecto. Y el teatro se volcó con nosotros. Fue estupendo. Bueno, los encuentros de los martes de Copla son muy especiales porque no solo se canta, sino que se vive esa cercanía con los artistas. El público tiene posibilidad de preguntaros cosas, aunque no sé si a ti te preguntaron algo. A Álvaro y a Ana Pilar sé que sí, pero a ti no lo sé. A mí la verdad es que cuando salí para afuera pues toda la gente se pone una torre de dedo y entonces tú empiezas, pues muchas gracias a esto, muchas gracias a los otros. Y entonces pues la verdad es que la gente te empieza a preguntar ahí cómo lo estás viviendo, cómo te lo estás pasando y pues yo muy contenta. Y muy bien, ¿no? Y muy bien. Muy bien, muy bien. Pues esperemos que tengas muchas semanas más, que vuelvas a ser la mejor de la semana y si no, oye, tú que ya tienes ahí un guardado en la manga porque esto ha sido como un previo a ese gran día que vas a estar en el Teatro López de Vega con Erika Leiva. Pues ya esto ha sido el principio para prepararme para López de Vega que tengo unas ganas ya impresionantes. Bueno, de todos modos, Maricarmen, me gustaría saber tu opinión. ¿A ti quién te gustaría que fuese el mejor alumno de la semana, de esta semana? ¿Quién te gustaría que viviese la experiencia que has vivido tú? Pues la experiencia que vivió yo fue a lo mejor Ismael. ¿Ismael? Bueno, ojalá, ojalá. Eso ya sabes que la última palabra es del maestro Semi, aunque los expertos también tienen mucho que ver. Tú ya has dejado ahí tu opinión y a ver lo que pasa. Ahora lo que hace falta es que... Aunque yo, que todos vayan, vaya, que... No, no, no. Todos, todos, que lo tienen que vivir todos porque ha sido estupendo. Bueno, de todos modos, como te digo, esa gente que cuando tú pediste el voto se sabía el número de teléfono, que te voten y los que no se sepan el número de teléfono que lo apunten, que tú lo vas a decir ahora mismo. Bueno, pues yo antes quiero mandarle un saludo a Monte y a Mayor y a mi tía Paki que es su cumple. Y bueno, ya para los que me quieran votar de todos los pueblos de Huelva, Andalucía, toda España entera, pues podéis llamar al 905-855-503 o podéis mandar un SMS con la palabra COPLA-SPACIO-M-CARMEN-AL25657. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias y al escenario. Juanito Valderrama era un artista muy completo, eso lo sabéis, y de gran sensibilidad. Pensando en los andaluces que tenían que dejar su tierra para poder ganarse el pan, compuso esta COPLA inolvidable, El Emigrante. Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil. Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti, sobre sus cuentas divinas, Echa con ardo y a mí, rezare pa' que me empare, y aquella que es tan sagil. Y a Dios mi España caería dentro de mi alma, te llevo metía. Y aunque soy una amigrante, jamás en la vida, yo podré olvidar. Y aunque soy una amigrante, jamás en la vida, yo podré olvidar. Y aunque soy una amigrante, yo podré olvidar. Cuando salí de mi tierra, miré la cara llorando, Porque lo que más quería Tras mil ojo y badeando Llevaba por compañera Y a mi bien de Sanín Un recuerdo y una pena Y un rosario de marfil Y a Dios mi España que vivía Dentro de mi alma te llevo metidía Y aunque soy un emigrante Jamás lo vi, bebé, bebé Yo pude olvidar La muerte de la muerte Yo soy un pobre emigrante Y traigo hasta tierra extraña De mi pasión estandarte La alegría de España Con mi patria y con mi novia Y mi bien de Sanín Y mi rosario de cuentas Yo me quisiera morir Y me voy... Y mi bebé... Y mi bebé... Muchas gracias. Bien, ¿no? Yo creo que bien. A ver qué piensa nuestro experto. ¿Tú te has sentido a gusto con el tema? Yo súper a gusto. Yo creo que le iba muy bien el tema, ¿verdad, Isma? Le va fantástico. Yo creo que no hay tema que te vaya mejor. Yo presumía que con el escote. Es que se me vino. Con los alones que se dan. Estás en la edad, estás en la edad. Estás en la edad. Maricarme, yo te miraba y me acordaba de los concursos de la radio antiguo. No había que moverse nada porque el micrófono bajaba del techo. Con lo cual, te ha venido fantástico. No había que moverse, no hay que cantar. Tienen una voz estupenda. Con lo cual, y el flamenco, lo da muy bien. O sea, que esta copla para ti como anillo al dedo. Ojalá, bueno, pues cuando vengan otras, le arrimen lo bien. Pero muy bien, muy controladita, la voz por abajo. En fin, una buena actuación. O antigua, pero una buena actuación. Yo estoy en nueve, Maricarme. Muchas gracias. Araceli. Yo me alegro tanto de verte crecer, que no sabes cuánto, no sabes cuánto. Has tenido cositas de afinación. Entonces, pero solo te puedo decir que gracias por emocionar. Gracias por sacarme el pelómetro. Y eso no tiene precio. Yo te doy un 10. ¿Un 10? Madre mía. Diego. Maricarmen, buenas noches. Buenas noches, Diego. Pues ha sido toda una exhibición vocal, por tu parte. Porque has estado muy bien de la voz. Aunque es una copla complicada. Tiene una tesitura muy amplia. Los bajos muy bajitos. Y no se puede bajar más. Y después tiene el alto muy alto, en fin. Pero yo creo que has estado bastante bien dentro de tu registro. Si te hubieras movido un poquito más, quizás expresarlo. Porque la has cantado, claro, como lo hacían los antiguos. Barderrama, que era flamenco más que coplero. Él se ponía allí en el centro y la cantaba simplemente. Pero tú la tenías que haber vendido un poquito más. Ay, Maricarmen. Un ocho. Gracias. Piben. Bueno, Maricarmen. No todas las semanas vas a tener coplas como esta. Que te van tan bien. Y en la que se ponen de manifiesto tus virtudes. Y se tapan tus carencias. No nos engañemos. Es una copla que, claro, tú la resuelves muy bien. Porque es una copla que, quien tenga esos pellizcos tan bonitos. Y esos quiebros tan particulares como tienes tú. Pues, esta copla la tiene que lucir. Pero, lógicamente, no te llames a engaño. Ha habido cositas de afinación también. Hay momentos, míratelo bien, hay momentos que cantas. Que de pronto parece esto Menuda Noche. Y tú ya hace tiempo que estuviste Menuda Noche. O sea, cantas muy bien un quiebro y luego cantas un poco infantil. Que se nota, son detallitos, ¿no? De todas maneras, es un placer escucharte en coplas como esta. Porque, aparte de esos pequeños defectos, hay momentos preciosos. Que han entusiasmado a tu profesora. Y yo te doy con mucho gusto un 8. Muchas gracias. Pari Carmen, tú estuviste en Menuda Noche. Sí. Ah, sí, cantando. Anda, eso no lo sabía yo. En fin, muy buena puntuación. Aunque disparidad de opiniones en el jurado. Vamos del 8 al 10 de Araceli. Que, claro, Araceli cuando saca el pelómetro a eso ya. No hay por dónde cogerlo. En fin, 35 puntos que es muy buena nota. Vuelve con tus compañeros. Vale. Pues Javier, el...